Muy buenas tardes. Ecos Sports es presentado por Chop Seguros. Hoy es viernes 31 de enero. ¡Arrancamos con fútbol! Se cierra el mercado de invierno de Europa. Inter de Milán volvió a ser protagonista al contratar a Ashley Young y Christian Eriksen, ambos de la Premier League. La vuelta de Zlatan Ibrahimovic a Milán, proveniente de Galaxy, fue una de las grandes sorpresas. Chicharito Hernández cubrirá el puesto del sueco en la MLS. Tras un mal semestre, Manchester United también se reforzó con la llegada de Bruno Fernández, proveniente de Sporting de Lisboa. En deportes extremos, Ecuador Parapente ofrece la gran experiencia de volar sobre varias ciudades en el país. En Quito, el trayecto se realiza desde la cima del Cerro Lumbici hasta la Falta del Mismo, con vista a todo el valle. En Guayaquil, la aventura comienza al subir en 4x4 por la cordillera Chongón-Colonche, hasta la pista de Parapente. En atletismo, al oeste de Kenia se encuentra el Colegio San Patricio, cuna de grandes atletas. Una institución que educa niños de escasos recursos, pero donde prima la excelencia, sobre todo deportiva. Varios de sus estudiantes han ganado medallas olímpicas o han establecido récords en atletismo. Uno de ellos es Cornelius Kenboy, que con solo 19 años se perfila como la gran promesa del atletismo mundial. En Lifestyle, en asociación con el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional de Estados Unidos, y con fines de investigación, Adidas desarrolló la tecnología Boost, una innovación que ha sido aplicada a sus zapatos Ultra Boost 20, diseñados para atletas y los cuales permiten un gran retorno de energía al impulsar a los corredores para adelante en cada pisada. En Travel, Queenstown, en Nueva Zelanda, es considerada una de las capitales de los deportes de aventura. Una de las actividades más populares es el bungee jumping, desde el famoso puente de Kawarau. Este paraíso natural también ofrece varias alternativas como rafting, escalada, senderismo, puenting, salto en paracaídas y parapente. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.